Cuando hablamos de Moravia, hablamos de diversidad, de tránsitos y de posibilidades de ser y de estar. Cuando decimos Moravia, también decimos resistencia, lucha y poder. Y cuando hablamos de diciembre en Moravia, hablamos de música parrandera, de fiesta con los vecinos, también de las memorias de quienes ya no están. Pero especialmente hablamos de una convulsión agitada en todas sus calles estrechas y enmarañadas. Hoy, desde el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, hacemos un pequeño homenaje a los músicos del barrio, quienes nos recuerdan de dónde venimos y nuestras raíces culturales. Las parrandas en Moravia son demasiado tradicionales. Me gusta mucho la música parrandera, la música campesina. Hasta el amanecer no puede faltar el aguardiente. Se ve mucha felicidad de la gente. Esto es Moravia, mire, esto es Moravia. Sombreros, adornos, luces. Les gusta mucho la música que nosotros tocamos. Cuando empiezan la parranda, empiezan a recordar desde que este barrio eran unos ranchitos. Porque usted sabe que la música parrandera y al que les gusta, donde llegue, es bienvenido. Justamente se conserva lo que es verdaderamente la parranda desde hace muchos años en la ciudad de Medellín. Toman, bailan y hasta en silla de ruedas bailan también. Puede faltar obviamente una buena pareja para que la música suene mejor y pueda disfrutar uno mejor de la parranda. La gente es muy animada para escuchar la música de campesina y parrandera. Lo que pasa es que como la música parrandera es la que ya ha comandado desde tantísimos años, esa música no tiene acabaderos. Cuando hacemos algún evento aquí, por ejemplo en Moravia, la gente se anima mucho a bailar y a pedirnos música. Para nosotros, pues afortunadamente tenemos nosotros una variedad de música muy buena. La parranderita es muy, alegra mucho a la gente. Llega uno y claro, le ponen el ambiente para uno ver la gente alegre, claro. Si a usted no le gusta, hay ocho o diez que le gustan. Entonces la gente que inclusive viene de otros sectores, de otros barrios, de otras comunas, de otras ciudades, vienen a ver que es Moravia y se integran. Inclusive no hacen ni siquiera una diferencia de cultura, sino que se integran de igual manera a ellos. Y ya después que vamos a la zancochada, que es una cosa y que es la otra. Desde el primero de diciembre hasta el 31, quizás hasta el primero de enero, seguimos reunidos, toda la familia conjuntamente, para seguir esta gran tradición. En tiempos de atrás, no sé ahora, pero en tiempos de atrás, cuando yo vivía aquí, hacía fiesta por ahí, acá abajo, y yo veía a la gente muy animada, bailando y bueno, y cierto, pasando como alegre y todo. No sé ahora cómo se la movía ya con esa pandemia que ha habido. En un 99% conservamos esa autenticidad de las parrandas y de las fiestas decembrinas. Les gusta mucho el que toca el aguacate, el noche de amor, que es un foro de música llanera. La música de Guillermo Buitrago, pues se sabe que son temas inmortales. Lo que es el viejo parrandero, el aguardientero, la última navidad. Esta navidad no es mía, y nosotros siempre cantamos esa canción, Diciembre Solo. Bueno, porque hay muchas mensajes, ¿por qué quiere decir ese tema Diciembre Solo? Porque hay partes donde uno llega todo solo, no ve a uno como ánimo, no ve como alegría. Entonces, ese disco quiere decir mucho. Una canción que le saqué yo al presidente de Venezuela, que titula Mi Venezuela. Entonces, las parrandas, los niños salen bailando la música parrandera que llamamos el aguardientero, que nunca puede faltar en las parrandas, el negro picante. El diablo lo piden a cantidades, pues, el morro, horrible. Otra canción que también piden mucho, que también fue muy tradicional, es el pasillo Esperanza, que es un pasillo que mucha gente lo conoce desde mucho tiempo atrás. Y entonces dice así, al acabar tan bueno. Un día me dijo mi novia, el radio se me dañó, que si usted me lo arreglara, que dichosa fuera yo. Yo se lo arreglo, le dije, pero tiene que ayudar, pa' que me empuñen los fierros, para yo poder soldar. Cuando estábamos soldando, ella comenzó a gritar, esa cosa tan caliente, yo no la voy a aguantar. Las mujeres de aquí son muy lindas, las mujeres de aquí son muy bellas, son como las flores más bonitas, son como la linda primavera. Soy bohemio que sufre intensamente, la amargura de un hondo desconsuelo, y no renuncio jamás al aguardiente, porque solo el licor es mi consuelo. Aunque me cueste morir, no dejaré la bebida, porque una pena de amor, me quiere quitar la vida. Se acabó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!